Esto al final es un incidente, es un incidente, bueno, no de ciberseguridad, pero lo importante al final es poder recuperarse del mismo, ¿no? Y al final, esto en el ámbito de la ciberseguridad, el conocer cuáles son los incidentes de ciberseguridad y si somos capaces de anticiparnos, resistirnos o recuperarnos ante los mismos, es de lo que va a tratar esta ponencia y esto es una cosa del directo y al final, en cierta manera, está relacionado. En un primer momento lo que vamos a hacer es explicar un poco el contexto de por qué nosotros tenemos estas capacidades o este conocimiento tanto en la materia de gestión de incidentes como en la ciberresidencia se refiere, así como un bloque final a modo de resumen. Bien, ¿por qué INCIBE tiene conocimientos en la gestión de incidentes y en la ciberresidencia? En la parte de gestión de incidentes, quizás haya alguno de los asistentes que no conozca nuestra organización, pero en cualquier caso sí que cabe recordar que dentro de INCIBE existe un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad con carácter nacional y gubernamental. En este sentido, como centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad nacional y gubernamental, digamos que tenemos dentro de un mandato legal, que posteriormente mencionaré, somos el decir de referencia para ciudadanos y entidades de derecho privado, es decir, para las empresas. Y como tal, pues dentro de lo que se nos pide como centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad está la supervisión de incidentes a escala nacional, difundir alertas de avisos de seguridad, responder a incidentes, hacer un análisis dinámico de los riesgos y, bueno, al final, tener una perspectiva nacional de lo que pueden ser los servicios reactivos y los servicios proactivos dentro de un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad. ¿Y a quién? Bueno, perdón, ¿y en base a qué? Mejor dicho, en base, por un lado, dentro de la legislación española hay un Real Decreto Ley, el 12 de 2018, a partir del cual designa a los CESIR nacionales de referencia, que en el que estamos nosotros como INCIBE para los ciudadanos y las entidades de derecho privado. Luego explicaré algunos matices, ¿vale? O, por otro lado, están nuestros compañeros del CCNC, que son el CESIR nacional gubernamental para las administraciones, así como el mando conjunto del ciberespacio, que están más relacionados con los temas de defensa nacional. Además, cabe destacar que en España tenemos una guía nacional de notificación y gestión de ciberincidentes, donde se explica cuándo una organización debe de remitirnos un incidente, cómo, de qué manera, en base a qué criterios, en base a qué clasificación, en base a qué taxonomía debe de remitirnos los incidentes de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Desagregando un poco más el público objetivo del CESIR, de INCIBE CESIR, digamos que, por un lado, tenemos lo que pueden ser los ciudadanos y las empresas en general. Pero, de manera particular, sí que cabe destacar dentro de las empresas como tres grandes grupos. Por un lado, los proveedores de servicios digitales. Los proveedores de servicios digitales tienen que ser designados por una autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que son quienes determinan quién es un proveedor de servicio digital en España que tiene la obligación de notificar a INCIBE los incidentes de ciberseguridad. Asimismo, tenemos los operadores de servicios esenciales, que también son designados por diferentes autoridades competentes, diferentes secretarías de Estados en función del sector al que nos estemos refiriendo. ¿De acuerdo? Y también, una vez que son designadas como tal, incluso esas mismas entidades pueden ser designadas como operadores críticos por parte de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Y esas entidades tienen también la obligación de notificarnos los incidentes de ciberseguridad. Y luego existe otro grupo, que son lo que nosotros denominamos que son entidades de interés estratégico, que no tienen esa obligación per se, pero que sí que quieren colaborar con nosotros, notificándonos los incidentes e intercambiando información. ¿De acuerdo? Sobre todo porque nosotros, como CSI Nacional Gubernamental, podemos ser como un agente facilitador. Es decir, podemos de alguna manera dar, en base a la perspectiva nacional, un incidente que ha ocurrido en una entidad, un incidente con un, bueno, por no poner un nombre, con un ransomware A, muy posiblemente tengamos conocimiento sobre cómo actúa ese ransomware A y qué cosas hay que mirar o tener en cuenta con respecto a ese ransomware A. Si esa empresa, junto con su proveedor de servicios de ciberseguridad, se ha visto afectada por ese ransomware A y nos lo notifica, ¿vale? Nosotros podemos aportarle información que puede ser de valor mucho más allá de la obligatoriedad. Eso es un punto muy importante y un punto de valor añadido que los CSI Nacionales podemos aportar al sector, bueno, al sector privado y sobre todo a las empresas que se hayan visto afectadas por un incidente. También cabe mencionar la red académica universitaria, Reciris, ¿vale? Y principalmente las entidades privadas que están dentro de esta red académica universitaria que también, si bien no tienen una obligación, sí que deben de informarnos de los incidentes de ciberseguridad que sufran. Y por último, y no por ello menos importante, ¿vale? Tenemos una coordinación efectiva con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal justamente a través de esta oficina de coordinación de ciberseguridad que pertenece al Ministerio del Interior. En muchas ocasiones hay incidentes que tienen al final un componente delictivo y que por tanto debe de ser investigado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, esa coordinación entre INCIBERCED como CESIR Nacional de Referencia y las fuerzas y contras de seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal debe de existir siempre. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a ¿cuáles son los incidentes tipo que solemos ver? Bueno, por un lado sí que cabe señalar que lógicamente el público potencial objetivo de los servicios que se ofrecen como centro de respuesta inciente de ciberseguridad, los que mayor peso tienen son aquellos que están relacionados con ciudadanos y empresas por una cuestión de volumen. Y, lógicamente, aunque el volumen sea menor, el impacto, perdón, el volumen sea menor, como es el caso de los operadores críticos y de servicios esenciales, el impacto, lógicamente, puede ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, este sería uno de los puntos de los cuales debemos tener siempre presentes. ¿Por qué? Porque luego, en cuanto a lo que es la detección de incidentes de ciberseguridad, en función del público objetivo, este dibujo que podemos ver aquí varía. Nosotros, principalmente, recibimos incidentes de ciberseguridad, por un lado, por el correo electrónico o un formulario web, por lo cual simplemente es una comunicación e intercambio de correo, pero luego también tiene un peso bastante importante la búsqueda proactiva de incidentes de ciberseguridad. Es decir, incidentes que, en base a pibs de que tenemos nosotros o que algunos fabricantes o organizaciones comparten con nosotros, correlando esa información, somos capaces de detectar y de notificar proactivamente ese incidente a la organización afectada. Y, en este sentido, pues luego lo vamos a ver, nos estamos refiriendo principalmente a sistemas vulnerables e incluso a equipos que pertenecen a una red botnet, a un command and control, y no saben que su dispositivo, que su equipo ha sido infectado. Esto, lógicamente, en función del público objetivo, si estamos hablando del ámbito de las pymes o de los ciudadanos, tiene un peso u otro, así como dentro de los operadores. Pero en el contexto general, y utilizando la taxonomía que viene reflejada en la Guía Nacional de Gestión de Incidentes, y que, ojo, también es la taxonomía que se utiliza a nivel europeo, existe un grupo de trabajo dentro de la visa, junto con el Tax for CESIC, a partir del cual se acuerda un poco cuál es esta clasificación general de los incidentes y cuál es su clasificación. Bueno, aunque son datos del 2020, esperemos que más pronto que tarde se publiquen los datos del 2021, la foto que tenemos con respecto a los tres incidentes tipo, en cuanto a los incidentes que hemos gestionado, sin duda alguna, están en el malware y el fraude entre los más destacados y el de los sistemas vulnerables. El del malware, principalmente en cuanto a los casos de ransomware. Y en el caso del fraude, pues también ahí vemos mucho fraude del CEO, muchas tiendas fraudulentas, también mucho FIFI, ¿de acuerdo? Porque es lo que principalmente nos suelen reportar los ciudadanos. Y por otro lado, y no por ello menos importante, los sistemas vulnerables con un 17%, y este porcentaje, sobre todo, es en lo que a detección proactiva, que mencionaba antes, es lo que más solemos notificar, aunque tiene un 17% dentro del peso total de los incidentes de ciberseguridad que gestionamos desde el CERDINCIBE. En lo que respecta a los operadores críticos, aquí la foto es un poco diferente, ¿de acuerdo? En el cual tenemos un peso muy grande con los sistemas vulnerables de casi un 50%, porque son incidentes que son detectados proactivamente por nosotros dentro de la detección proactiva que hacemos que comentaba anteriormente. Un 33% del malware y dentro de estas infecciones con malware podemos encontrarlos con los ransomware, aunque siempre con unos alcances muy limitados dentro de los operadores. Pues bien, a partir de este punto hemos visto cuáles son esos incidentes y ahora vamos a ver cómo podemos saber si nuestra organización es capaz de anticiparse, resistir o recuperarse de estos incidentes. Así que a partir de aquí doy la palabra a mi compañera Patricia Alonso. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Como ya hemos visto en los últimos años, la digitalización de la sociedad, el mercado global y el aumento de la dependencia de la tecnología llevan asociados a un incremento en el número de incidentes de ciberseguridad. Pero en todo este escenario es muy importante que hablemos de ciberresiliencia. ¿Pero qué es la ciberresiliencia? Es la capacidad de un proceso, negocio, organización o nación para anticipar, resistir, recuperarse y evolucionar ante amenazas graves que afectan a sus recursos de información o tecnológicos, minimizando con ello el tiempo de exposición y el impacto en el servicio, sobre todo en aquellos ámbitos donde residen los activos más valiosos para las organizaciones. Pero, ¿por qué tenemos que ser ciberresilientes? En todas las organizaciones vemos normal el prepararnos para cualquier emergencia o catástrofe y se organizan y se prueban planes de vacación detallados. Entonces, ¿por qué no realizar lo mismo con los incidentes de ciberseguridad y prepararnos para sobreponernos? En un mundo digital y global no tiene sentido construir barreras infranqueables. También tenemos que desarrollar la capacidad para anticiparnos a las amenazas, minimizar el impacto de los ataques y responder de una manera rápida y ágil para asegurar que los sistemas pueden continuar con la actividad normal. Escuchamos en los medios de comunicación incidentes de ciberseguridad que en ocasiones se ven comprometidas su red corporativa o los procesos de producción durante varios días o incluso semanas. Esto demuestra que muchas de estas organizaciones están poco preparadas para resistir a este tipo de ataques, debido principalmente a la falta de medidas técnicas, falta de formación o de recursos, pero quizás, sobre todo, por una falta de conocimiento de la capacidad que tiene la organización ante cualquier tipo de ataque externo. Para ello, conocer el estado de la ciberresiliencia de nuestras organizaciones es el primer paso para mejorar su protección contra ataques cibernéticos, ya que les puede permitir implementar procesos que detecten los incidentes antes de que sucedan y responder a los mismos recuperando la normalidad lo anteposible. En esta línea, desde INCIBE, proponemos un marco de medición de indicadores para la mejora de ciberresiliencia. IMC, dirigido a diagnosticar y medir la capacidad de las organizaciones para soportar y sobreponerse de ataques, amenazas o incidentes que puedan sufrir procedentes del ámbito digital. Con ello, permitimos a las organizaciones medir su capacidad para anticiparse, resistir, recuperarse y evolucionar ante incidentes que puedan afectar a la prestación de sus servicios. El objetivo de la metodología que estamos proponiendo es ayudar a las organizaciones a conocerse mejor desde el punto de vista de la ciberseguridad y proporcionarles una herramienta o instrumento para mejorar su ciberresiliencia. La aproximación que hacemos desde INCIBE al modelo de indicadores va desde la definición de metas y dominios funcionales al mapeo contra los principales controles dentro de las metodologías de referencia en ciberseguridad hasta los indicadores propuestos para medir la ciberresiliencia. A partir de ese marco conceptual se ha diseñado un modelo de evaluación formado por las cuatro metas de alto nivel que corresponden con las que mencionadas capacidades de ciberresiliencia que hemos comentado, nueve dominios funcionales y por último las preguntas que son necesarias para contestar o conseguir los objetivos marcados. Este modelo escoge 46 indicadores para representar los distintos aspectos de la ciberresiliencia a través de las distintas metas y objetivos que ya hemos mencionado. Vamos a pararnos un poco en cada una de ellas. En la primera meta de anticipar debemos trabajar en mantener un estado de preparación y capacitación con el fin de evitar que se vean comprometidos los servicios esenciales por los ciberataques. Para ello tenemos que trabajar en los dominios funcionales de política de ciberseguridad, gestión de riesgos y formación en ciberseguridad. En la segunda meta de resistir debemos trabajar para continuar con los servicios esenciales a pesar de la ejecución con éxito del ciberataque. En este caso trabajaremos la gestión de vulnerabilidades y la supervisión continua. En la tercera meta de recuperar se trabaja en restaurar los servicios esenciales en la mayor medida posible con posterioridad a la ejecución con éxito del ciberataque enfocándonos en la gestión de incidentes y la gestión de continuidad del servicio. Y por último en la última meta de evolucionar nos enfocaremos en rediseñar las estrategias para minimizar los impactos negativos que se hayan producido después del ciberataque. En este caso se harían hincapié en la gestión de la configuración y de los cambios y en comunicación. Para realizar la evaluación de estas metas dentro de la metodología se ha adoptado un modelo de madurez que vemos en la siguiente diapositiva. En ella se definen los niveles establecidos para las buenas prácticas que se han de seguir. En la gráfica vemos cómo se consigue cada uno de estos niveles. En el nivel L0 realmente no se han establecido requisitos de ciberresiliencia o esas medidas no se han podido aplicar en ese momento. En el nivel L1 consideramos que se ha iniciado la identificación de los requisitos pero el éxito o fracaso de las medidas depende en gran parte de la competencia distinto o de la buena voluntad de las personas. Es cuando la organización podemos decir que no ha aportado un entorno estable para aplicar esas medidas. En L2 se han establecido unos requisitos pero no se han documentado. Se podría decir que existe un mínimo de planificación que acompañado también de la buena voluntad de las personas proporciona una pauta a seguir cuando se repiten las mismas circunstancias. En L3 ya se dispone de un catálogo de procesos y se mantiene actualizado. Y si a ese nivel le añadimos un sistema de métricas y de medidas para conocer la eficacia y la eficiencia de los procesos pasaríamos al nivel de madurez L4 gestionado. En el último nivel de L5 optimizado la definición de los requisitos de ciberresiliencia estarían ya incluidos en el proceso de mejora continua de la organización. Luego a la derecha vemos que una vez seleccionado y evaluado el nivel de madurez correspondiente de cada una de las métricas podemos representar el resultado en un diagrama de barras para cada una de las metas. Esta sería la metodología de IMC que estamos proponiendo. Para más información relacionada con esta metodología podéis dirigiros a la página web de INCIBECERT en el apartado de guías de estudios y allí se puede encontrar documentación sobre la metodología, el diccionario de los indicadores y su correlación con los estándares de ciberseguridad más relevantes y un formulario o plantillo para que las organizaciones puedan trabajar en esta metodología y evaluar su ciberresiliencia. Hasta aquí la descripción de la metodología, pero os estaréis preguntando si la hemos llevado a la práctica. Pues por supuesto que sí. Desde INCIBECERT anualmente se realizan invitaciones a las entidades con las que colaboramos, operadores críticos, esenciales y entidades de interés, para que participen en las mediciones sobre su capacidad de resiliencia ante un ciberataque. Para ello comenzamos una primera fase de recopilación de información con el envío de una invitación a participar a los principales delegados de seguridad de las entidades junto con el formulario de recogida de información con las 46 métricas de la consulta y la metodología INC que les permite ver el marco conceptual y los pasos que deben seguir. A continuación, tras recibir esos cuestionarios completados por todas las entidades participantes, se analiza y se procesa la información obteniendo estadísticas, recomendaciones y conclusiones pertinentes. Y por último, emitimos los resultados de dos formas independientes. Por un lado, el informe individual a cada uno de los participantes con sus niveles de ciberresiliencia y recomendaciones y por otro, el informe final con los resultados generales por metas y por dominios, comparativa de resultados con su sector y entorno tecnológico y una lista de recomendaciones a implantar por el dominio funcional y por orden de prioridad. Como beneficios de estas evaluaciones para las organizaciones, podemos resaltar la posibilidad de tener una fotografía de su estado de ciberresiliencia, conociendo su nivel de madurez para poder hacer frente y resistir a los ciberataques. El conseguir una mejora de su ciberresiliencia, identificando los dominios funcionales más débiles, aportándoles un plan de opción a aplicar. También pueden conseguir implantar una autovaluación periódica para completar los procesos de mejora continua de la seguridad en su organización y, por último, les facilita una comparación de resultados frente a otras organizaciones de un mismo sector o entorno tecnológico. Nos gustaría compartir con vosotros los resultados de la última medición realizada en 2021 por INCIDE en España. Se realizó la invitación a 114 participantes y, tras ser completada por 61, podemos afirmar que se obtuvieron resultados muy positivos, ya que un 84,5% de los participantes reflejaron un nivel de madurez aceptable y, además, se obtuvo una media general de 3,3 puntos de madurez sobre un máximo de 5. Con estos resultados se certifica el compromiso de las entidades por mejorar su estado de ciberresiliencia y, frente a consultas realizadas en años anteriores, podemos decir que se consolida y se fideliza a su participación, lo que demuestra la utilidad de las conclusiones del estudio para ellos. Como fase final de la medición y con el fin de poder valorar esa participación en la consulta, se envía una encuesta de calidad a los participantes, donde el CIRPA recibido en el 2021 nos da una visión muy positiva sobre la utilidad de la consulta. Como podéis ver en la imagen y sumando los porcentajes de totalmente y en gran parte, pues un 85% indica que las preguntas les ha ayudado a conocer mejor su organización. Un 77% nos dice que les ha permitido conocer mejor su estado de ciberresiliencia. Un 92% que el informe de resultados les ha sido muy útil a su organización. Y, por último, un 100% indica que volvería a participar en futuras ediciones de la consulta. Con esto demostramos una vez más el gran valor de la medición y los resultados obtenidos. Pero vamos a dejar un poco de lado la medición de indicadores de ciberresiliencia, porque otro de los servicios de los que ofrecen CiberCED y que ayuda a fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones son la celebración de los ciberejercicios cuyo objetivo es entrenar la respuesta de una entidad ante incidentes que se podrían dar en situaciones reales. Realizamos tres tipos de ejercicio. Por un lado, el roleplay, donde se simula una situación de crisis que requiere la gestión y toma de decisiones por parte de los perfiles ejecutivos de la entidad. Está dirigido a la dirección y a los mandos intermedios o gestores que pudieran formar parte del comité de crisis y con una duración entre dos horas y media o tres. Por otro lado, una simulación de incidente donde se realiza un ejercicio de carácter más técnico. En este caso, estaría enfocado a los equipos técnicos de respuesta a incidentes. Tiene una duración estimada de ocho horas. Por último, un ataque dirigido en el cual se simula un ejercicio donde se va a intentar realizar una intrusión en la infraestructura tecnológica del participante. Los perfiles a los que está dirigido en este caso serían a todos los empleados en general y podría durar varias jornadas o semanas. Es muy importante destacar que al realizar estos ejercicios en ningún momento se ponen en riesgo los procesos de negocio de la entidad participante. Por último, una vez realizados los tres tipos de ejercicios, se emite una evaluación con la valoración, propuesta de mejoras y al igual que con la medición de ciberresilencia, se ofrecen datos comparados con la ejecución de otros participantes. Y en definitiva, para ir cerrando, como resumen de nuestra intervención, analizar nuestra ciberresilencia nos hace salir de los incidentes más fuertes. Es imposible prever qué va a ocurrir o qué va a amenazar a nuestra organización. Sin embargo, cuanto más nos hayamos preparados, más posibilidades de recuperación con éxito tendremos. Y como última reflexión a nuestra presentación, una cita de William Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. Quiero aprovechar, aunque no era el alcance de la presentación, pues ya que se ha comentado lo que es nuestro servicio de la línea de ayuda, pues comentar, como habéis dicho, es un servicio confidencial y gratuito que ofrecemos a la ciudadanía y a las empresas del sector privado para que de una forma cercana damos respuesta a todas aquellas dudas o consultas que tengan que ver relacionadas con la ciberseguridad, privacidad, los datos personales y un uso seguro y responsable de Internet. Estamos enfocados para dar respuesta a empresas, ciudadanos y también a los públicos de los menores, incluyendo a los adultos de referencia como padres y educadores. Entonces, si alguna vez estáis por España os invitamos a utilizar nuestro servicio que también se puede utilizar mediante los canales de teléfono, formularios web y recientemente también desde nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Muchas gracias por vuestra atención y que paséis un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!